Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Viene el huisquil con su pelo parado y don repollo bien agolacheado Las remolachias y las zanahorias dicen que son lo mejor para el caldo Más los tomates y las cebollas Diz que con ellas ya no hay más que hablar Aunque amarguito responde el nabo No hay como yo para alimentar Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Doña lechuga muy aponderada dijo sin mí no existe la ensalada Los rábanos, pepinos y aguacates solo me sirven como escaparate Que las acercas Y los huicolles Nadie los come sin un remojón Sin mí no hay gracia le dijo el limón Esta es la ronda de las verduras que Dios nos hizo con mucho amor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor Van desfilando una por una, todas diciendo yo soy mejor El milagro más grande en la vida El milagro más grande en mi vida El milagro más grande en mi vida Y fría de las cadenas Y fría de las cadenas tu amor me liberó Como la cabeza por el cielo Así vuelvo yo, contigo voy Como las aves en su libertad Cruzando el mar, segura estoy Así vivo yo, volando en las alturas Segura estoy en las alas de tu amor El milagro más grande en mi vida 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 Y fría de las cadenas tu amor me liberó Como las aves en su libertad Como las aves en su libertad Como las aves en su libertad Cruzando el mar, segura estoy Así vivo yo, volando en las alturas Seguro estoy en las alas de tu amor Como las aves en las alturas Como las aves en su libertad Como las aves en su libertad Como las aves en su libertad Cruzando el mar, segura estoy Así vivo yo, volando en las alturas Mariposita de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salitas Con arte dibujo Dime quién tú salitas Con arte dibujo Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores a ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Maripositas de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salitas Con arte dibujo Dime quién tú salitas Con arte dibujo Yo pregunté a la mariposita Y ella me contestó Y ella me contestó Y ella me contestó Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Fui hecha por las manos Por las manos de Dios Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores A ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Maripositas de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salitas Con arte dibujo Dime quién tú salitas Con arte dibujo Maripositas de mil colores Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salitas Con arte dibujo Dime quién te formó Dime quién te formó Dime quién tú salitas Con arte dibujo Hoy vuela y vuela Sobre las flores de mi jardín Gracias a Dios Que hizo las flores A ti, a mí Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas Para hacerme feliz Y a las maripositas van a ser muy felices Y a las maripositas van a ser muy felices Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo a ver que vamos a chalar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la vida te dará Cada día despertar, aunque tú te desdurar Cada día despertar, aunque tú te desdurar Y también tu vida tienes que leer Porque así un niño bueno vas a ser Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la vida te dará Encontré el patito Juan En la esquina de San Juan En la esquina de San Juan Y me dijo a ver que vamos a chalar Un consejo sano yo te voy a dar Y me dijo a ver que vamos a chalar Un consejo sano yo te voy a dar Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la vida te dará Obedece a tu papá, obedece a tu papá, obedece a tu mamá Y si lo haces el Señor, la vida te dará Sobre los campos verdes, por el poder de Dios Ti-tu-tu-ti, ti-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia Sobre los campos verdes, por el poder de Dios Yo sé que soy pequeñito, apenas sé leer Pero que Dios es muy bueno, sí puedo comprender Hace caer su lluvia, hace salir su sol Sobre buenos y malos, qué bueno es el Señor Ti-tu-tu-ti, ti-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia Sobre los campos verdes, por el poder de Dios Ti-tu-tu-ti, ti-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia Sobre los campos verdes, por el poder de Dios Yo sé que soy pequeñito, apenas sé leer Pero que Dios es muy bueno, sí puedo comprender Hace caer su lluvia, hace salir su sol Hace caer su lluvia, hace salir su sol Sobre buenos y malos, qué bueno es el Señor Ti-tu-tu-ti, ti-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia Sobre los campos verdes, por el poder de Dios Ti-tu-tu-ti, ti-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia Sobre los campos verdes, por el poder de Dios Ti-tu-tu-ti, ti-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia Sobre los campos verdes, por el poder de Dios Ti-tu-tu-ti, ti-tu-tu-ti, hacen las notas de lluvia Sobre los campos verdes, por el poder de Dios Volverá el Señor Volverá el Señor, volverá muy pronto Con poder y gloria, para levantarnos Yo miré con Él, yo miré con Él, tengo que gustarlo Y ese pronto viene, que felicidad Aleluya, aleluya, aleluya Cantemos con alegría, porque Cristo viene ya Aleluya, aleluya No nos va y nos va y nos va y nos va y nos va De Cristo nos atará Volverá el Señor, volverá el Señor, volverá muy pronto Con poder y gloria para levantarnos Yo miré con Él, yo miré con Él, tengo que disfrutarlo Y se mantiene, que felicidad Aleluya, Aleluya Vamos con alegría, porque Cristo viene ya Aleluya, Aleluya Vamos con alegría, porque Cristo viene ya Aleluya, Aleluya A vocales y el abecedario Para aprender a leer, las vocales y el abecedario Para aprender a escribir A vocales y el abecedario Para aprender a leer, las vocales y el abecedario Para aprender a escribir A, E, I, O, U Aprendo la lección con mi Jesús A, E, I, I, O, U Estudio con la ayuda de Jesús Las vocales y el abecedario Para aprender a leer, las vocales y el abecedario Para aprender a escribir A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K L, M, N, Ñ, O B, Q, R, C, T, V W, X, Y, Z La vocales y el abecedario Para aprender a leer, las vocales y el abecedario Para aprender a escribir La vocales y el abecedario Para aprender a leer, las vocales y el abecedario Para aprender a escribir A, E, I, O, U Aprendo con la ayuda de Jesús A, E, I, O, U Estudio la lección con mi Jesús La vocales y el abecedario Para aprender a leer, las vocales y el abecedario Para aprender a escribir A, B, C, D, E F, G, H, I, J, K L, M, N, Ñ, O B, Q, R, S, D, U, B W, X, Y, Z La, 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 La 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando sea grande yo quiero predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente la buena nueva de salvación Y llevarle a toda la gente la buena nueva de salvación Yo quisiera que Dios me diera el poder de los milagros Para orar por los niños enfermos y que sanen de su enfermedad Para orar por los niños enfermos y que sanen de su enfermedad Hoy Señor guarda a todos los niños porque de ellos es el reino Es el reino de los cielos y algún día estaremos allá Es el reino de los cielos y algún día estaremos allá Cuando sea grande yo quiero predicar a Jesucristo Y llevarle a toda la gente la buena nueva de salvación Y llevarle a toda la gente la buena nueva de salvación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sumos felices! Porque en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él Al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela, él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela, él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús Todas las mañanas platicamos con él, al llegar la noche y antes de comer Va conmigo siempre a la escuela, cuando duermo él siempre vela, él me sana si estoy enfermo, fiel amigo tan dulce y tierno, por eso tengo que cantar diciendo En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús, somos felices, porque en mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús, en mi casa vive Jesús En mi casa vive Jesús Guarda mi sueño, guarda, que me voy a dormir Guarda mi sueño, guarda, que me voy a acostar Ayúdame a soñar con cosas lindas, mi buen Jesús Ayúdame a soñar con angelitos y con mamá Guarda mi sueño, guarda, que me voy a dormir Guarda mi sueño, guarda, que me voy a acostar Yo quiero despertar con alegría cada mañana Y por eso al Señor todos los días le pido así Guarda mi sueño, guarda, que me voy a dormir Guarda mi sueño, guarda, que me voy a acostar Ayúdame a soñar con cosas lindas, mi buen Jesús Ayúdame a soñar con angelitos y con mamá Guarda mi sueño, guarda, que me voy a dormir Guarda mi sueño, guarda, que me voy a acostar Yo quiero despertar con alegría cada mañana Y por eso al Señor todos los días le pido así Guarda mi sueño, guarda, que me voy a dormir Guarda mi sueño, guarda, que me voy a acostar Guarda mi sueño, guarda, que me voy a dormir Guarda mi sueño, guarda, que me voy a dormir Guarda mi sueño, guarda, que me voy a acostar Guarda mi sueño, guarda, que me voy a dormir Pajarito canta, pajarito canta, dile al hombre que ya sale el sol Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más Mala Biblia dice que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta, dile al hombre que ya sale el sol Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Pajarito canta, pajarito canta, y démosle gracias al creador Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Los libros me dicen, que vengo del mono, que Dios es un mito y nada más Más la Biblia dice, que Dios hizo al hombre, las aves y todo lo demás Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Tú si reconoces pajarito, quien te dio la vida y te formó Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Le das alabanzas al creador Y con ese canto tan bonito, le das alabanzas al creador Yo soñaba que yo, predicaba y decía A una gran multitud, Jesucristo viene Pero mientras hablaba, yo notaba que muchos Eran indiferentes, a lo que ellos decían Y era Dios que tú, no seas igual, no indiferente Por eso hoy, entrego a ti, a mi Señor Y era Dios que tú, no seas igual, no indiferente Por eso hoy, entrégate a mi Señor Por eso hoy, entró Y era Dios que tú, no seas igual, no indiferente A la iglesia de Dios, Jesucristo viene Pero mientras se hablaba, yo notaba que muchos Eran indiferentes a lo que ellos decían Quiera Dios que tú, no seas igual e indiferente Y puedas hoy, volver a aquel primer amor Quiera Dios que tú, no seas igual e indiferente Y puedas hoy, volver a aquel primer amor La, 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 la La, 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 la 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 Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niño, ¿qué cosa? Tengo conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Betén Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Betén Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté Para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Es el lice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, qué es Dímelo, niño, qué cosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Betén Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo halló jugando allá por el Betén Ya ves, Jesús, acaso te descuidaste Dice mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por ahí Ese lo hice hace unos días y te lo he mandado porque crees en mí Sigue adelante, sigue, sigue, no tengo suficiente nada Olvida y te dirá, pues los demás no te van a llorar Sigue adelante, sigue, quédate por el final Olvida y te dirán, pues los demás no te van a ayudar ¿Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento? Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida y te dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida y te dirán, pues los demás no te van a ayudar Enventarse en la silla criticando todo es fácil de hacerlo Y por eso es que hay muchos que hablan bonito pero nunca hacen nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida y te dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida y te importe nada La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y cansado esperando amanecer Pero al abrir mis ojos un rayo puedo ver El sol veía en el cielo, su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús Buenos días portándonos Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en tu emoción Gracias Señor Gracias Señor Por el día que me ha dado hoy Gracias Señor Gracias Señor Por el día que me ha dado hoy Gracias Señor Por la vida y la salud Vengo, vengo a ti Señor Vengo, vengo a ti Señor Vengo, vengo a ti Señor A disfrutar mi gratitud Vengo, vengo a ti Señor Vengo, vengo a ti Señor Vengo, vengo a ti Señor A disfrutar mi gratitud La noche ha pasado, la tempestad se fue Muy débil y havoc la comida se fue Muy débil y cansado esperando amanecer Vengo, an ideal de mis ojos un rayo puedo ver El sol veía en el cielo, su luz ya puedo ver Buenos días Señor Jesús Buenos días portándonos Buenos días a toda tu creación Buenos días te digo en tu emoción ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!